La mayoría de consejos incrementó sus tasas en los servicios de seguridad ciudadana y de recojo de basura. Las comunas de Surquillo, San Borja, Jesús María, Magdalena, Puente Piedra y El Callao encabezan la lista. Muy bien, vamos a conversar sobre este punto con el abogado Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales y abogado también de varias municipalidades. ¿Cómo está, doctor Castiglioni? Qué gusto de escucharlo. Buenos días, un gusto para mí y feliz año. Igualmente, señor. Sí, usted ha escuchado a las comunas de Surquillo, San Borja, Jesús María, Magdalena, Puente Piedra y El Callao encabezan una lista de 28 distritos que han incrementado los arbitrios para el año 2014. ¿Qué juicio le merece esto, doctor? Sí, lamentablemente han querido aprovechar en el caso de Serenazgo de un tema sensible que es la seguridad ciudadana y han incrementado hasta 120%. Pero este 120% es por un servicio que en este momento no están brindando. Si nosotros revisamos las ordenanzas ratificadas por Lima, establecen que se va a comprar cámaras de vigilancia, se va a comprar nuevos patrulleros, se va a contratar personal, se va a contratar uniformes. Pero este es un hecho a futuro. Los arbitrios se pagan por la prestación efectiva del servicio. Como yo he venido manifestando, yo soy sujeto tributario en el momento que me recogen mi basura. Yo soy sujeto tributario en el momento que tengo seguridad, por lo menos en la manzana de mi distrito, en la manzana donde vivo. No puedo ser sujeto tributario si no se ha generado la incidencia, si no hay percusión. Entonces aquí lo que están haciendo es trasladar el costo a los vecinos. Es decir, quieren que el vecino subsidie la adquisición de bienes municipales. Y eso es un gravísimo error partiendo de la municipalidad digital y la municipalidad provincial que ratifica este hecho. Obviamente que las municipalidades van a decir, ¿de dónde saco el dinero entonces para comprar estos bienes? Tienen el Fondo de Compensación Municipal, que es una transferencia del gobierno nacional a todas las municipalidades. Y en vez de gastar en burocracia, que es de libre disposición, que gasten en adquisición de bienes. Y además tienen los recursos propios, los recursos que ingresan, empezando del previal. En consecuencia, tienen ingresos para destinar a la adquisición de estos bienes. Y se está haciendo muy mal que el costo de la adquisición de estos bienes, sin que exista servicio, le transfieran al vecino cuando el vecino solamente tiene que pagar al momento que recibe el servicio. Bien, y si esto está legislado, esto está en una norma, o esto es simplemente un caballazo que han hecho estas autoridades, Edilis. Pues sí, como usted lo señala, solamente la ley de tributación municipal permite el incremento, de acuerdo al índice del precio consumidor de Lima, y en este caso ha sido el 2.76. O sea, solamente 2.76, que es la inflación que se ha producido, debería haberse incrementado, más no otro monto. Asumamos que las municipalidades no tienen caja, y por eso le están tratando el costo al vecino. Entonces, en seis meses harían caja, ¿correcto? Y después viene tres meses para hacer el proceso de selección, la licitación. Nueve meses. Es decir, en nueve meses estarían comprándose las unidades de serenadas o etcétera. Es decir, nueve meses el vecino, con suerte, si no se prolonga esto, en un año electoral, nueve meses el vecino va a pagar por un servicio que no recibe, porque está subsidiando la adquisición de un bien municipal cuando este bien debe ser adquirido por la municipalidad con otros recursos. Bien, el año pasado, también en el año 2012, hicieron lo mismo. Es decir, estos señores creo que fueron determinados, un menor número de municipalidades, creo que fue San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre, los tres gobiernos decidieron incrementar los arbitrios. Y para ello, cuando fueron citados por la Comisión de Presupuesto o Comisión de Economía para que den las explicaciones del caso, según trascendió en medios políticos, hicieron lobby, ¿no?, para que no los tocaran. Entonces, esto se conoció en su momento y ahora, al parecer, nuevamente deben producirse protestas. Y el que, lógicamente, sigue debiendo, le van a embargar hasta perder su predio. Eso es lo que está ocurriendo. Así es. El arbitralmente responsable de este es el Congreso de la República, quien desde el 2005 no ha emitido la ley que regule los arbitrios conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Pero los cita o no los cita el Congreso, perdónenme, aquí no tiene nada que hacer el Congreso. Aquí el tema se discute en el Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad o en el Tribunal Fiscal por el cómodo indebido. Aquí hay que ir a los organismos especializados y no a los organismos políticos. Puede ser que, con todo respeto, que se merece el Congreso de la República, es un poder del Estado político que solamente está acostumbrado al ruido político y más no a resolver los problemas que merece el país, como, por ejemplo, una nueva ley de tributación municipal, con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en el 2005. Consecuencia que los cita el Congreso de la República es intrascendente. No va a pasar nada, no les pueden hacer nada. A lo más nos podrán denunciar. El tema es que si va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ordenanza y se trae abajo. Y si va al Tribunal Fiscal, declara inaplicable la ordenanza y se la trae abajo. En consecuencia hay que ir a los organismos especializados más que ir a los poderes políticos, que en este caso solamente están buscando más figuritismo que una real solución a la problemática nacional. Bien, muchas gracias, doctor Julio César Castiglioni. Muy bien, entonces habrá que conocer el pronunciamiento en primer término de algunos ciudadanos que por lo menos son conscientes de esta situación. Hay otros que se quedan callados, no pasa nada, les aumentan tres, cuatro, cinco veces, se quedan en silencio y no protestan, pues ese es el asunto. Y de eso se aprovechan estos burgomaestres. Sí, señor. Muchas gracias. Igualmente, señor. Hasta la vista, don Julio César Castiglioni.